Buenos días, señor director, profesora y docentes de este plantel educativo y compañeros todos. Mi nombre es Diana Díez Coila. Soy del primer grado B. Hoy voy a declamar un poema a mi querida María Auxiliadora, cuyos versos dicen así. Saliendo de mi jardín, cuando te vi, emocionada me dije, yo quiero estudiar ahí. ¡Oh, mi querida María Auxiliadora, linda eres como tu escudo! ¡Te llevo en mi corazón! Prometo cuidarte mucho, porque allí aprendo. Aprendo, me divierto y disfruto. Cada momento, mis docentes son los mejores. Me guiarán para un buen futuro. ¡Hoy es su aniversario! ¡Te deseo feliz cumpleaños! ¡Y que cumplas muchos más! ¡Gracias! ¡Gracias!